Mis queridos amigos, espero que estén bien. Consejito para futuros emigrantes a este país. Para personas que estén por venirse aquí a España. Miren, la situación hoy en día no está, ¿qué digamos? Pero yo nunca les digo que no vengan, ¿vale? ¿Sabes por qué? Porque hay muchos factores que pueden influir en tu éxito. Influir de manera positiva o negativa. Por ejemplo, si usted es una chica, usted puede trabajar cuidando personas mayores. Usted puede cuidar niños. Usted puede sacar los perros a pasear. Usted puede trabajar en una casa de familia. Usted puede hacer muchas cosas como chica. ¿Me has entendido, verdad? Entonces, como macho, como hombre, quizá diría que es más complicado. ¿Sabes por qué? Porque el hombre no es tanto multitarea como la mujer. El hombre, pues, ¿en qué puede trabajar? Pues, en tema de construcción, en temas de pintura. Pero no es igual. La mujer siempre va a tener mucho más oportunidades. Escucha esto, ¿eh? La mujer siempre va a tener mucho más oportunidades donde quiera que pise. ¿Por qué? Porque es mujer. Así es sencillo, así de práctico. Y el que no quiera creerlo, que se venga y se lo compruebe. Y es complicado conseguir trabajo como hombre aquí en España. Pero una vez que tú haces contactos, es decir, los primeros quizá dos meses no vayas a conseguir nada. Pero si tú te vienes con un dinerito, tu dinerito extra para ir a los bares a tomar café y hablar sobre tu situación. Contar a la gente lo que tú haces. Siempre con un carácter de buena persona. Es decir, tener buena actitud. Recuerda que en la vida hay personas que no logran lo que quieren. No es porque sean tontos, porque sean perezosos, porque sean cretinos, porque no tengan habilidad ni talento. Es porque su actitud apesta. En otras palabras, son personas que están preparadísimos. Pero cuando abren la boca, peligran a cualquiera. Es decir, no tienen ese tipo de enganche. Como que no encajan en ningún lado, ¿verdad? Entonces, tú como persona debes tener buena actitud ante la vida. Debes ser una persona que te das a querer. Una persona que está dispuesto a ayudar. Una persona que sea abierta de mente. No venga con tu mentalidad de tu país. Dice, no, es que en mi país comemos esto. Es que en mi país somos así. Es que en mi país somos así. Campeón, olvídate de la cultura de tu país y adáctate a la cultura de este país. Escucha esto, eh. Tú tienes que adaptarte a el país donde estés. El país nunca se va a adaptar a ti porque tú eres quien ha llegado. ¿Me entiendes esto? Tú eres quien ha llegado. Así que es lo que yo quiero proponerte. Deja de decir, no, es que en mi país somos así, somos asá. Hacemos, ponemos mucha música en alto. Hacemos esto, campeón. Olvídate de tu fucking país. Disculpa, con todo respeto y cariño. Y adáctate a este país, ¿vale? Mira, 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 obra, 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 obra. Más trabajo, más trabajo, más trabajo. Mira, 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 mira. Así que tú debes de enfocarte en adaptarte a donde estés porque el país nunca se va a adaptar a ti. Eso es lo que yo quiero recomendarte, ¿vale? Y más información, mira, si tú vienes a España es importante que tú vengas con el vuelo de venida y de ida comprado. Porque si no, la emigra, sí, la seguridad en Madrid, donde sea, por ahí que vengas, te va a preguntar qué vas a buscar en España. Tiene que decirle, oye, pues vengo de visita y si voy a tardar más tiempo, pues pago los impuestos, pago lo que hay que pagar. Pero nunca se puede hablar mentira, ¿vale? Es mi punto de vista. Y nada, campeones, eso es la realidad. Es decir, no tengo que hablarte con rodeo ni venderte nada. Yo aquí en este canal no vendo nada. Yo simplemente hablo desde mi realidad. Yo aquí, gracias a Dios, tampoco va muy mal porque yo aquí soy profe de inglés, francés. También soy coach por vocación. Todo lo que yo hago, lo hago de manera vocacional. En otras palabras, campeones, yo en este canal no estoy vendiendo nada ni nada de ese tipo de rollo. Yo simplemente hablo desde mi experiencia y así es. Yo cuando empecé aquí, cuando yo empecé aquí en España, yo... Escucha esto, ¿eh? Yo empecé dando clases de manera gratuita con el objetivo de conocer a muchas personas. Yo empecé a dar en clase a uno, a dos, a tres, juntos así, clases gratis de inglés, con el objetivo de conocer a más personas, con el objetivo de que esa persona me recomendase a más personas para que sí, tú me has tenido más en clase, pagando lo que quisieran. Y poco a poco yo fui creando mi público. Después de ese público yo, y poco que empecé a tener mis propios estudiantes ya, yo empecé, encontré trabajo en academias, online, en academias físicas, es decir, yendo a la academia. Encontré trabajo en empresas. Y de ahí que ya me di a conocer, pues, me saqué un libro que se llama ¿Cómo hacer tus sueños en muchas realidades? También saqué otro libro que se titula Las Nuevas Reglas del Equilibrio, que he ido vendiendo libros a cada persona, a cada estudiante de los míos, le vendía su libro, también agarraba el libro de internet, de amigos míos que tenían sus libros de inglés, se lo vendía, ganaba una comisión. Y poco a poco es como yo iba haciendo mi propia marca personal. En otras palabras, mi trabajo consiste en ayudar. So, my health consists of helping people to improve the English and to improve the lives. ¿Ok? Y eso es lo que realmente quiere decir el chico. Así que pónganse la pila, pónganse para lo vuestro, y nunca den un paso atrás porque la vida va hacia adelante. Entonces, este consejito, te siguen de algo. Ya sabe que si tú no estás creciendo, estás muriendo. Así ya sabe, campeón, ten buena actitud. Crea que el país se va a adaptar a ti, tú debes adaptarte al país, debes comportarte bien, no te metas en problemas, en tonterías, por estar tomando alcohol, o por estar enamorado de mujeres de alguien, o por pendejadas así. De hecho, yo como hombre, te recomiendo a ti, mi damita, a ti, mi caballero, no venga aquí a meterse en pareja de inmediato. ¿Por qué? Porque no es bueno. Una vez que usted se mete en pareja aquí, ¿sabe qué va a pasar? Esa persona te va a querer controlar a ti, de que no, no vayas aquí, no vayas acá. Pues mira, debes estar conmigo, debes trabajar, y fin de semana juntos, y bla, 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 y al final se va a morir juntito ahí. Es bueno que usted conozca bien su país, conozca bien el país, haga nuevas amistades de acá, se integre en las culturas españolas, haga curso técnico, y cuando usted vaya ahí a su país, antes de usted ir a su país, asegúrese de tener su tarjeta de asistencia, porque una vez que usted se quede aquí de manera ilegal, que no es una buena idea, pero hay gente que lo hace, pero bueno, a la cual se ha dado caso con su vida, ¿vale? Yo no soy tu papá, ni tampoco tu abuelo, ni tampoco tu suegro, o suegro, lo que tú quieras, ¿vale? Antes de ir a tu país, asegúrate de tú tener tu residencia española, ¿vale? ¿Por qué? Porque si quieres entrar de nuevo, y has estado de manera irregular aquí o ilegal, pues nadie te irá a dejar pasar. Además, puede que te cobren un impuesto por haber estado aquí de manera irregular. Yo, gracias a Dios, ya tengo mi documentación, ¿sí, campeones? Ya tengo mi documentación después de tanto, bueno, tampoco me costó mucho conseguirla, porque yo soy una gente inteligente. Bueno, inteligente porque, sí, tengo, tengo, no soy tan inteligente, pero tengo, tengo gente inteligente que trabaja conmigo. Así es, así de sencillo, así de fácil. Les quiero mucho, mis amores. Aquí les muestro mi focinita. Aquí sale todo lo que yo publico en YouTube, sale de aquí. De ese computador han salido muchísimos vídeos. De este teléfono lo tengo ya explotado, lo tengo fundido. Y nada, a este pequeño pajarito le mando un saludo. Portaros bien, tengan buena actitud, y sean vosotros mismos. Y este otro pajarito, que de aquí salen muchas, muchas, muchas cosas, muchos vídeos, muchas charlas. Y miren mi bebé aquí. ¿Por qué carajo lo pones en el suelo? Porque ya tengo tantos libros que yo no había ido a ponerlo ya. Esta habitación es muy pequeña, y ya necesito, qué sé yo. Les quiero. Chao. Chao. Chao.